Programa número 358, martes 13 de junio de 2017. Cuando el teatro se vive con pasión, la vida es más apasionada. Si hay a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarras, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nodo del pañuelo, pero me olvidé después. Que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora de la frágil, que vuelve de la guerra. Y a la hora de la frágil, de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Fernando Bruno, coafer unisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turno al 4225-1758. Hola, hola, ¿cómo les va? Yo soy Norberto Gonzalo, un actor que los quiere mucho. Y saben una cosa, estoy en Mañana Puedo Ser Tarde. Aquí por Radio Conexión Abierta. Y estoy en una compañía bárbara. Con Silvia, Tere, con Rubén y con Willy, que se lo escucha por ahí, con una voz muy particular. Y con Miriam en la coordinación de aire. Y nuestro operador, me dijeron que diga que es el único. Y lo es. Leo, y lo es seguramente. Damele consultores. Tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele consultores. Llámanos al 4240-0574. O comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúl. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta. Mi barrio fue una planta. Y vamos a tratar de sorprenderlo a él. A ver si llegamos a sorprenderlo. Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Y yo súper contenta, ¿eh? Porque hemos visto muy buen teatro últimamente. Bueno, y acá el señor presidente nos sorprendió el sábado. Nos fuimos llenitos de arte. Y bueno, para los oyentes tenemos una sorpresa. A ver. Dos entradas que podemos sortear, después las direcciones, para la obra Isabel Guevara, la carta silenciada. La carta silenciada. La carta silenciada. ¿Quién actúa? Mónica Villa, que nos contó todo esto. Bueno, está en el Teatro del Pueblo, ahí en Avenida Roquesais Peña. Casi unos pasitos de corrientes de Carlos Pellegrini. Este, por quien no recuerda por ahí, porque no sabe quién, o no sabe quién es Mónica Villa, es esa actriz impresionante que trabajó en Esperando la carroza. Entre otras cosas. Entre otras cosas, que fue hace poco a China, que bueno, tiene que venir a contarnos. Está espectacular en esta obra, porque es una mirada femenina y la única mirada femenina del primer, la primera fundación de Buenos Aires, con Pedro de Mendoza. Que ahí se empiezan a ver ya las irregularidades cuando el poder lo toma a alguien que no mira para todos. Y también tengo otras entradas, ¿eh? A ver. Sí, el Pescado Sin Vender, que fuimos el sábado aquí con el señor Norberto Gonzalo, que está en el Teatro La Máscara, Piedras 736, los sábados 20, 30 horas. 20 horas. 20 horas. A las 20. A las 20 horas. Hay que estar puntual, ¿eh? Sí, hay que estar puntual, empieza puntual y además no se van a arrepentir. Un espectáculo que ya vamos a hablar dentro de un rato. Y vamos a explotar ese espectáculo, vamos a darle a la gente toda la máscara, llamándolo como el teatro, pero no le vamos a contar el contenido, una poquito, una puntita para que sepa. Algún detallecito. Algún detalle. Para que sea tentador, como me pasa a mí. Claro, es para ir y abrir el corazón y escucharlo, ¿eh? Y sorprenderse. Un maestro. ¿Qué tal, Tere? Buenas noches. Bien, buenas noches. Hablé sin presentarme, perdón. No, por favor. Pero me entusiasma el tema del teatro. Pero contenta también como Silvia, disfrutando de este momento, de un buen invitado y también habiendo visto buen teatro, ayer estuvimos viendo... Sí, qué panzada ayer también. Al amigo Horacio Peña en decadencia. Horacio Peña, Ingrid Pelicori. Ingrid Pelicori, impresionante. De verdad, se merecen ese aplauso cerrado y de pie, del final, porque dos actorazos. Impresionante. Muy lindo, muy lindo espectáculo. Mucha letra, mucha letra con rima y... Dificilísimo. El tema muy bien, muy bien llevado y además, cómo migran de un personaje a otro y, bueno, no vas a contar más nada. Vayan a verlo. Vale la pena. Todos los lunes en Teatro Pairó, San Martín al 700, es donde está Galerías Pacífico, frente al estacionamiento. A las 21 horas. A las 21 horas. Los lunes, 21 horas. Bueno, y el que quiera participar, que por supuesto se meta en Facebook, en el programa, ¿en qué parte? Y en mañana puede ser tarde. En mañana puede ser tarde, va a nuestro muro o va a nuestra página, a nuestra fanpage y ahí escribe, quiero participar o en alguno de los posibles, de los posteos que pusimos de Norberto Gonzalo. Y si nos quieren buscar en Instagram. MPSTRadio. Muy bien. ¿En Twitter? Como arroba MPSTRadio. Y si nos quieren mandar un mail a mañana, puede ser tarde, arroba gmail.com, mañana, porque los queridos hermanos norteamericanos la ñ no la usan, que si los agarrara Marielena Walsh, flor de chirlo les pegaría. Arrancamos el programa con Como la cigarra, hablando de Marielena Walsh, interpretado por La Negra Sosa en aquel memorable concierto que dio en 1982. En su regreso luego del exilio que tuvo que sufrir por la dictadura y estamos de fondo escuchando a María Graña y a Eladia Blasque en un tema de Eladia Blasque, que es Corazón al Sur. ¿Qué tiene que ver con nuestro invitado? ¿Cómo que tiene que ver lo que viene ahora? ¿Vamos a venderle un aire acondicionado para el teatro La Máscara a Norberto González? Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para... Con Air Service el calor dejó de ser un problema. Air Service, venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Comunicate con Air Service al 4225-8806 o acercate a Ministro Brin 2994, la anuncio este. Desde sus inicios como primer bailarín paseando el folclore por el mundo, hasta su presente como actor, director y comprometido luchador por la cultura y el trabajo, han transcurrido casi 50 años de una fecunda labor en teatro, cine y televisión. Integrante del elenco de la Comedia Nacional en el Teatro Nacional Cervantes, partícipe de las primeras convocatorias de teatro abierto y con una presencia importante en infinidad de programas tanto populares como de culto en TV, fue además secretario general de la Asociación Argentina de Actores y secretario de Cultura de la CTA. Y desde hace más de 15 años, desde su propia sala, realiza un permanente homenaje al teatro independiente. Hoy recibimos en Mañana Puede Ser Tarde al señor Norberto Gonzalo. ¡Bravo! ¡Bravo! Por la presentación formal. Bien, no hace tanto, no hace tanto, no hace 50 años. Se le capó el día despacio. A ver, arrancaste en el 70. Sí, en los 70, es verdad, es verdad. Cuando nos ponemos... Es verdad, es verdad. Las cuentas cierran, no, así es verdad. No, pero sí es cierto. 40 y pico. Es cierto, empecé a los 20 años aproximadamente con la televisión, pero ya el teatro había empezado en la formación y el estudio y el bichito del teatro que viene de familia. Por eso lo de la danza, porque la vieja era guitarrista y cantora. ¡Ah, qué lejos! Mi vieja se murió de 100 años y dos meses. Eso le dice, es verdad. Y tocaba la viola y cantaba a los 100 años, a los 98 años. Bailaba también. Y por supuesto, bailaba folclore desde toda la vida. Toda una transgresora, porque... Absolutamente, absolutamente. Una mujer tocando guitarra y folclore. Ah, sí, sí, bailaba folclore, bailaba muy bien. Bueno, ella fue la que me impulsó la vocación desde muy niño, desde cuatro años. Pero además de eso, te impulsó otra vocación que tiene que ver con tu espectáculo, que eso era refranera. Sin duda, sin duda, claro. Bueno, las viejas eran todas, o son todas refraneras, sobre todo las que son muy viejas, ¿no? Eran todas refraneras. No es el caso de ellas. No, no. Todavía no ingresamos. No llegamos a eso. No llegamos. No, de verdad, mi vieja era muy refranera, como todas las de su época. Y bueno, entonces, ese tema del refrán siempre me prendió mucho. Bueno, junto con eso vino el folclore, y el aprendizaje de la danza folclórica. Después me empezó a gustar mucho el tango. Bueno, toda la raíz popular y nacional. Argentina me atrajo mucho. Bueno, y después de ahí vino el teatro y todo tiene una raíz teatral. Así que, bueno, de ahí vino. Así que era casi natural que vos siguieras el camino artístico. Era casi natural, exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto. Pero vos arrancaste en el elenco infantil de tu barrio. Como todos, empezamos a hacer teatro en la escuela, donde bailábamos folclore, donde aprendíamos a bailar folclore, en el rodeo, en Bernal, Partido de Quilmes, ahí fue mi niñez. Por eso nosotros pusimos Corazón al Sur. Sí, claro. No, sí, mi corazón al Sur. Nosotros somos de Lanús. Es la otra vía, pero... Exactamente. Matemperre y de Quilmes. El sur al fin. Exactamente. Toda la escuela primaria en Bernal, la secundaria en el comercial, el viejo comercial de Quilmes. Sí. Así que, bueno, y después, bueno, ya la juventud, o la segunda juventud, ya ha fincado en capital. Claro, claro. Y el maestro, nada menos que el padre de Norma Leandro, don Pedro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Un recuerdo imborrable. Sí, sí. ¿Cómo capitalizar tanta... Sí. Además fue muy lindo eso porque nos conocíamos ya con Pedro y con la familia, con Luisa Robledo y Norma Leandro y María Vanna. Sí, María Vanna. Sí, María Vanna, sí. Nos conocíamos y, bueno, y un día nos llamó a cuatro o cinco de sus amigos más cercanos, que fuimos sus alumnos, sus actores más cercanos, y dijo, encontré un lugar en la calle San Luis, actualmente existe, en San Luis, entre Agüero y Anchorena, aquí cerquita, en el abasto, y que era un viejo taller de fotograbados. Ajá. Por lo cual estaba cerrado, que hacía mucho tiempo, y sacamos carretillas de tierra y de tosca por el pasillo, miren esas casas chorizo, el último departamento del fondo. Así que hubo que sacar todo en carretilla, y nos llevó mucho tiempo. Y ahí daba el clases... Ahí hizo un teatro que era la envidia de todos los maestros de teatro de esa época. Precioso, con camarín, escenario, alfombrado, precioso. Que fue el teatro TEA, el Teatro Escuela Argentina. Ah, el TEA, claro, claro. Y ahí hicimos teatro con el viejo Aleandro, y después se incorporó Norma, y se incorporó Miró Elvisa Robledo, y María Vanna, y toda la familia daba clases, tenía sus grupos... Qué gran señor. Sí, sí, sí. Un formato de acuerdo imborrable. Imborrable. Precioso. Vos, esta obra que estás... Me circunscribo ahora al... Al presente. Al presente, ¿no? Te llevo al presente así, después vamos a ir y volver constantemente. Entre lo que es tu vida personal con tu vida artística, ¿no? Pero ahora en el Teatro de la Máscara que se está dando tu obra, que es El Pescado sin Vender, ¿10 años tardaste en armarla, la obra? Sí, un poco más. En realidad, esta fue una idea que, bueno, le surgen esas cosas a uno, esas locas ideas, y siempre hay algún amigo, algún compañero que te alienta, y te dice, che, vos nunca hiciste un... Digamos, hablando de hace más de 10 años, me decían, che, vos tenés que hacer algún día una obra, un personaje con el parecido, con Nicholson. Y yo me lo tomaba en broma, porque no podía creer. Al final me lo fui creyendo, me fueron convenciendo, y empezó a germinar la idea. Por eso el primer personaje de esta obra. Sí, sí, que sorprende realmente. Bueno, la multimedia la usas muy bien en el espectáculo, con esta pantalla que nos trae un poco al pasado, al presente. En realidad, lo que quisimos hacer, lo que quisimos hacer, lo que quise hacer, y ahora lo pudimos concretar, merced a un equipo importantísimo que tenemos de actores y de teatristas, yo siempre digo que no creo en los espectáculos unipersonales, y lo sostengo, porque la verdad que es una convicción, yo creo que hay obras de un solo actor, o de más actores en el elenco, pero sería imposible sin el colectivo que lo hace. El que pone la luz, el que hace la puesta en escena, el que musicaliza, y eso habla de la generosidad también. Pero es que el teatro es un hecho colectivo, es imposible hacerlo solo. Es que, por ejemplo, para nombrar, la música en vivo la hace Gerardo Amarante. Un musicazo. Sí, divino. Un musicazo. Que te entretiene mucho cuando estás entrando y esperás, y él dispara música, dispara melodías. Es una ilustración perfecta. Sí, sí, sí. Toda música de él. Sí, sí, sí. Lucía Trevisache. Perdóname, hablando de música, que hay ese tanguito que ahí te animás un poco. Es un tanguito que, bueno, yo me quería dar el gusto de frasear, de frasear. Un tanguito. Está muy bueno. Me gusta cantar. Sí. Me estoy estudiando, canto, trato de perfeccionarme un poco. Pero en este caso, la cosa daba como para frasearlo, digamos, porque tiene que ver con el texto anterior. Claro, claro. Y que, bueno... A grandes rasgos vamos a decir que yo, por lo menos en lo que viví, ese abismo, ese miedo al abismo blanco, decía yo, que encontramos con un papel, o mismo la pantalla de la computadora, cuando tenemos que escribir algo, sea chiquito, sea grande, decimos, ¿qué hago? ¿Qué puedo llegar a decir? Que salve la situación, que sea importante, que los demás no digan, uy, esto no lo leo, no me resulta. Y a mí me parece que ese escritor, en esa búsqueda, se reencuentra con sus aptitudes que son muy buenas de interpretar y de relacionarse con otros personajes y otros autores. Exacto. Exactamente. Antes que me olvide, ¿el vestuario lo hizo Lucía Trevisache? Claro, el vestuario lo diseñó Lucía Trevisache, a propuesta mía, por supuesto, y la realización de Lidia Ramírez, que también tuvo que afrontar mucha exigencia, porque los personajes son muy reconocibles en los casos, y entonces había que ceñirse a una propuesta muy clara. Y bueno, tuvimos suerte, suerte no, nos lo rodeamos de un equipo, claro, que sabe, bueno, Lucía Trevisache ha compartido con nosotros en La Máscara, prácticamente desde que abrimos el teatro, ha compartido proyectos con nosotros, es autora de escenografía y vestuario, es arquitecta además, de muchos espectáculos, en los que hemos participado, como director o como actor, así que nos conocemos mucho, y tenemos una línea de trabajo muy parecida, así que yo estoy muy contento. Y Daniel Cinelli en La Puesta en Escena. Exactamente. Y Daniel Cinelli, que es un amigo además, un amigazo, con el que compartimos también muchas cosas como actores y como directores, yo necesitaba que, si bien la dirección general es mía, a partir de la idea, yo siempre creo que se necesita una mirada exterior, para la puesta en escena, una mirada que pueda tomar distancia, y eso fue lo que conseguimos con Daniel, pero además, Daniel es el responsable máximo de la puesta en escena en lo que hace a la realización audiovisual, que en el espectáculo es muy importante. Es una de las patas más importantes. Y te iba a preguntar, perdón, él hablaba de Nicholson como piedra fundamental, digamos. Ahora, el resto de los personajes, ¿cómo fueron apareciendo? Fueron apareciendo, fueron apareciendo. Son personajes admirados por vos. Absolutamente, absolutamente. Yo soy un fana, eso iba a decir, de disépolo. Claro, claro. Obvio, como tantos de nosotros, a eso se debe que pusimos el choclo como fondo musical. Estos tipos que, bueno, que son autores de una inmensidad que no se puede describir y que han retratado la cultura del río de la plata como nadie. Así como los Podestá, otro espectáculo que tengo que es el Pepino del 88, por ejemplo, bueno, así como los Podestá han conformado una cultura casi nueva en aquel principio del siglo, los disépos lo tomaron el molde, dejaron el molde de un teatro que no se puede superar. Y las cosas de que se hablan es atemporal. Claro, aparte, si hubieran nacido en Estados Unidos o en España serían puntales del teatro del mundo. Pero sin duda, sin duda, yo estoy también un gran admirador de Arthur Miller, por ejemplo, bueno, en la misma medida los disépos lo han pintado una cultura teatral, universal, prácticamente, como lo hizo él. y en este caso el personaje del Mateo, el personaje de Miguel que es el que aparece aquí. Estás espectacular, espectacular. Perdón, ¿tu apellido es italiano? Mi apellido es una mezcla de italiano y español. Claro, te falta la E.S. Mi abuelo, Gonzalo, era genoés, así como se escribe, era genoés y mis abuelos maternos eran españoles y después, bueno, Montonero de Felipe Varela, Rioja, sí, sí, de la Rioja. Ah, una mezcla libertaria impresionante, porque así como eran gallegos por un lado, bueno, por el otro eran independentistas, digamos. Claro. Bueno, así que toda esa mezcla aparece y la sangre tira, dicen, ¿no? Claro, sí. Bueno, el Miguel, el Mateo es un personaje muy querible, muy, muy querible y además tiene mucho que ver también con la historia. La máscara, nuestra máscara, la inauguró nada menos que un Ofre Lovero haciendo el Miguel del Mateo. Justamente te iba a decir eso. Entonces, bueno, para mí... Que vos hacías el hijo mayor, ¿no? Yo hacía el hijo mayor, exactamente, Antonio Grima y yo éramos los hijos y bueno, inauguramos la máscara con ese espectáculo, con dirección de Jorge Pacini, también, un recuerdo bárbaro. Ah, Jorge Pacini era el director. El director de la cuestión escena. Que es el director también de Orquesta Señorita, Cielo, 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 Cielo. De eso vamos a charlar. Sí, eso charlamos en un prato. Otro pedazo de la vida, grande. Bueno, te queremos ver, como Miguel, si vas a reponer algo de Dijepo, lo encará para ese lado. Ojalá, ojalá que pueda. Como para tirar unas puntas hacia el oyente y le podemos decir la noche de los lápices, la conquista del desierto, la Patagonia rebelde, la última dictadura, que hay una crítica muy fuerte y muy interesante de parte de acá, de nuestro querido invitado. Y cuando arranca el espectáculo, yo voy a leer un poquito una frase de lo que él dice, que dice, qué fácil, parece todo para este. Claro, detrás de este disfraz debe ser sencillo decir todo eso y tener además la capacidad y la hipocresía necesaria para desdecirse permanentemente, según convenga y ejercer con naturalidad el famoso miente que algo queda. Qué maravilloso. Y se lo dice, lo escuché y me lo anoté mientras lo digo. Qué maravilloso. Está textual. Lo dice acá Norberto González, Gonzalo. Gonzalo, perdón. Jorge Rafael, tal vez. No, Jack Nicholson. Ah, Jack Nicholson. Sí, sí. En un personaje especial que es Jack Nicholson. El Guasón, creo que. No lo digas, no lo digas todo. Bueno, pero es que lo que pasa es que en la publicidad aparece. Ah, sí, la verdad. Sí, la verdad. Y bueno, ya hemos tirado varias pistas como para sembrar curiosidad terminando con un monólogo espectacular de un granadero que hace un repaso histórico que quedamos todos conmocionados. En realidad es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Es un diálogo. Tenés razón. Tenés razón. Es un diálogo. Por lo menos eso quiso ser. Sí, sí, sí. Tenés razón porque si bien queda ahí latente necesitamos de la otra persona para terminar ese círculo. Pero nos conmocionaste todo. Yo quedé helada porque no me imaginé que iba a ir con ese planteamiento. Y como la imagen acompaña también es muy interesante. ¿Viste que fue mi primera pregunta que te hice apenas saliste? Ese texto es tuyo. Es una conmoción terrible. Bueno, queda planteada la duda y la curiosidad para que la gente se acerque al Teatro La Máscara. Piedras 736 acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piedras y Chile como para que se ubiquen. Entre Chile y Independencia. Exacto. Entre Chile y la Avenida Independencia ¿a qué hora? A las 20 horas los sábados. Y en la boletería ¿la persona que te atiende es amable o no es amable? Ay, una divina. Ah, mejor, mejor porque si no hoy nos cenamos. Sí, no, divina. Un beso grande a Ana que es tu esposa. Así es. Actriz también. Así es. Así que bueno, le damos un... El pescado sin vender. Eso también es parte de la historia, ¿sabes? Claro, vamos a hablar un poco de la mamá. Conocimos en la escuela de Pedro Leandro. Ah, sí, sí, porque yo también estudié. Sí, claro. Es actriz. Ahí nos conocimos. Mirá vos. Nos conocimos súper jovencito. Haciendo teatro ahí, claro. Ahora uno que ya visitó, yo ya fui a otro espectáculo del Teatro de la Máscara. Pero vamos a terminar de nombrarla a Ana María Vinuesa para los que quieren googlearla y recordarla porque por ahí no juntan la carita con el avión. Perfecto. Vinuesa. Vamos a pasar ahora. ¿Cómo fue el Teatro de la Máscara? Ahí estamos. ¿Qué relación? O sea, el 14 de agosto del 2000 del 2000 del 2000 nace el Teatro de la Máscara. Así es. Como Teatro de la Máscara. Pero antes, ¿qué había ahí? No, no había nada. Eso era, es un ámbito, un espacio que pertenece al SUTEBA, a los docentes de la provincia de Buenos Aires que tienen su sede en ese edificio, en los tres pisos que están al lado y forman parte de ese mismo edificio, esas paredes forman parte del SUTEBA. Durante la Carpa Blanca en el año 2000, aquella protesta y aquella lucha que llevó 2000, 3000 días prácticamente, bien, muchos actores nos acercamos obviamente a colaborar con los compañeros con la... que bueno, de ahí surgió la ley que hoy no se cumple. Exactamente. ¿Verdad? La ley federal educativa. Sí. Bueno, en esa Carpa Blanca hicimos mucho contacto con muchos compañeros docentes. Yo ya militaba en la CTA también, así que ya nos conocíamos mucho. Y un día los compañeros en la Carpa Blanca me dijeron queremos mostrarte un lugar que tenemos en la calle Piedras y que nos gustaría que conozcas a ver qué te parece. ¿No? ¿Cómo no? Fuimos un día y yo me quedé maravillado porque igual a lo que es hoy salvo el equipamiento. Sí, sí, pero el escenario... Todo. El escenario era un poquito más chico. Ajá. Yo dije, ¿y qué hacen acá? Nada. Esto lo hicimos porque pensamos que algún día que algún día íbamos a llamar a un compañero para que lo transforme en el teatro. Uy, qué emoción. Y yo le dije, ¿y eso sería George Agumeño? Sí, te queremos aparecer. Bueno, para mí recordarlo ya es una emoción porque... Sí, se te ve emocionado. No, de verdad, de verdad, porque fue así. Bueno, efectivamente nos pusimos a trabajar y yo la única condición que puse para tomar ese espacio era que tuviera una autonomía en el teatro y en su programación, en su gestión, en su funcionamiento, y así fue, de modo que yo acepté solamente con la condición de que yo iba a alquilar el lugar, por supuesto, y que lo íbamos a motorizar como un teatro. Así fue, el 14 de agosto del 2000 con la puesta de Mateo. Sí, ¿y qué padrinos para la marca? Con los padrinos que pudimos conseguir que fueron nada más que Tito Cosa, Alejandra Buero, Pepe Soriano y Norma Leandro. Casi nada. Esos pies van a llegar. Sí, claro, claro. Bueno, cuando yo les propuse esto, lo llamé, en realidad el elegido iba a ser Alfredo Alcón y no pudo, en ese momento estaba en España trabajando, Alfredo, así que no pudo tomar ese compromiso. Bueno, lo tomaron ellos y porque iban a ser cinco esos padrinos y los padrinos contando Alfredo. Entonces, bueno, inauguramos el 14 de agosto con este recuerdo imborrable que tengo. Y con un lema, puede ser que... Sí, tenemos... Yo quise poner ahí un par de ejes que hacen a la memoria colectiva, ¿no? No sé si los voy a recordar bien, pero decían algo así como... Es un nombre la máscara, obviamente, que la máscara debe su nombre a la máscara de los años 50, ¿no? Donde pasaron tantas cosas, donde el teatro independiente afianzó su nacimiento. Ya había nacido, pero ahí terminó de afianzar su nacimiento. Ahí estrenó, Gorostiza, su primera obra, El Puente, en la vieja máscara de hoy, el Teatro Colonial, Paseo Colón y Belgrano. Ah, claro, claro. Esa fue la primera máscara. Bueno, entonces decíamos que... Y lo escribimos por ahí, que decíamos que es un nombre que simboliza un legado histórico y un compromiso que es el Teatro Independiente, que nosotros quisimos que el homenaje tenga forma de teatro. La mejor forma. Y sobre todo, y sobre todo, que la lucha que significó el Teatro Independiente la queremos continuar hoy. Queremos seguir luchando. Esos son más o menos los tres ejes que le pusimos a la máscara como homenaje. Y ahí está la máscara a punto de cumplir 18 años, 17 años, porque ese año nació en el 2000. Así que a vos estaremos festejando los 17. La máscara, uno, viendo lo detallaste vos, pero uno cuando se pone una máscara es que se oculta de la realidad. El teatro era al contrario, porque ese ámbito nació hacia afuera, ¿no? O sea, era para demostrar todo lo que se podía hacer a través de un teatro independiente o un teatro comercial, como se lo llama ahora. Así es. ¿Es así? Es así, absolutamente así. La máscara es un espacio que afortunadamente ya cuenta con un reconocimiento, con un conocimiento, con una corriente de público. Tenemos, bueno, la suerte... ¿Dictaban clases o dictan todavía? Tenemos, sí, sí, hay formación actoral que dicta Alejandro Fein, que es un actor y director, con el que compartimos también una obra bárbara de Gorostiza que se llama Los Hermanos Queridos, que es una obra hermosa que hicimos hace un par de años atrás. Bueno, Alejandro está dictando clases ahí en la máscara y en alguna etapa estuve yo también dictando clases y formación. No puedo hacerlo ahora y bueno, terminó ese programa y lo dejemos por ahora. Así que... ¿Espacio Inca había también? Ahí, ahí. Los sábados y domingos ese espacio Inca en doble horario a las 13 y a las 15 en un convenio que viene firmado desde el año 2009 con el Instituto Inca. Así que ahí se proyectan estrenos nacionales y latinoamericanos. Exacto. Nombremos algunos de los actores que pasaron por ese escenario como actualmente creo que todo una vez por semana está Ignacio Copani. Sí, un mes por... Una vez por mes. Una vez por mes. Estuvo en el Teatro por la Identidad que se yo Working Procres Tomá lo dije todo. Bela Lugosi Miguel de Molina que hizo Cantar y Exilio Amigas de Peso Juegos a la hora de la siesta en los montes de la loca Nuestro amigo Luis Longhi hasta hace poquito con Pani el almirante. Hasta hace muy poco. Hicimos un ciclo que es de ahí que viene lo del Mateo y la dirección de Pacini que fue el radioteatro para ver un ciclo bellísimo con el vestuario y los elementos de la época y los sonidos en vivo de la radio de los años 50 que han pasado un elenco innumerable de actores y directores así que fueron cosas muy lindas imagínate que 17 años que llevamos si no perdí la cuenta pasamos los 150 y pico de estrenos de obras de autor nacional priorizamos al autor nacional preferentemente por supuesto así que bueno que bueno eso casi conforme y si has dirigido un montón de obras bueno empezando por la primera que dirigiste de Moliere El Médico a Palos después bueno tenemos El Pescado Sin Vender que estuvimos hablando vos te crees que es fácil ser Sofía Bozán Allende La Muerte de un Presidente Amor Canalla Gorostiza por Dos Desfile de Extrañas Figuras El Silencio de Salud Jardín de Otoño y Blancos Oficios que me parece que tiene una estética parecida a El Pescado Sin Vender tiene diferencias y similitudes son 6 personajes también ahí que son cambios prácticamente a la vista si como El Pescado Sin Vender si comienza yo quería hacer una obra escribir una obra que hablara del laburo de los oficios de los laburantes uno de ellos es un maestro ¿no? si exactamente comenzaba no se si la viste no pero estuve leyendo comenzaba con un maestro de la escuela pública con bueno un maestro muy querible muy cascarrabia de la escuela pública muy simpático un otro oficio que es un oficio hoy en extinción un florista de la chacarita yo recuerdo la vieja nos llevaba al cementerio a visitar mi papá de muy pibe con mi hermano y eran cuadras de puestos de flores cuadras hoy no he visto ni uno es que no vi ninguno ahora bueno es una oficio de una extinción y es la historia muy linda de un viejo florista que se enamora de una de una viuda de una viuda que se habitué que se habitué claro y nunca le dice nada por supuesto es un amor este escondido y secreto muy lindo ahora la gente me paraba y decía pero escúchame el muchacho que viene hoy ¿dónde trabajó? entonces claro vos te referís ¿a dónde trabajó? ¿en teatro o dónde trabajó ¿en televisión? en televisión porque viste el teatro ah bueno yo te digo entonces yo le cuento a la gente dónde lo podían haber conocido a Norberto y tengo por ejemplo Compromiso Las 24 horas Pelito Mi nombre es Coraje La hermana mayor Busca vidas Ficciones Los 100 días de Ana Teatro como en el teatro Vínculos Poliladron Precio del poder Vulnerables y culpables qué sé yo Campeones Resistiré En simuladores que ahora se está por poner vos en realidad la respuesta es en todo entonces ¿cómo yo no me doy cuenta? cuando ven la foto es que no ah ya está es así en todo la televisión tiene esa esa cosa que te ubica a través de las épocas enseguida y el público se va renovando porque te va viendo en este programa en este otro generaciones diferentes claro y en todo este trabajo tuyo que militaste hubo algo que hiciste y como actor que fue Teatro Abierto Teatro Abierto que tuvo ese inconveniente en el picadero que lo prendieron fuego pusieron la bomba pero a vos decís que te dio orgullo y miedo participar ahí por supuesto todos teníamos miedo incluso los militantes los que militábamos ya a esa altura en algún partido político o en la resistencia todos sabíamos sufríamos y odiábamos esa dictadura que fue bueno no vamos a olvidar fue la más sangrienta de la historia de la Argentina y de Latinoamérica incluida así que el temor existía y Teatro Abierto muchos teníamos la militancia junto con la inconsciencia Teatro Abierto significó una página inolvidable en la vida de uno en la vida sobre todo de un actor de un militante porque nosotros fuimos convocados por eso bestias como Chacho Dragón Dito Cosa Carlos Gorostiza Carlos Omeigliana tipos que tenían mucho para perder pero lo primero que habían perdido era el laburo porque estaban todos prohibidos todos censurados no podían laburar los datos oficiales ni mucho menos la televisión pero seguían haciendo una defensa de la cultura ¿qué hacemos? nos rendimos no laburamos más ¿qué hacemos? juntaron 4 o 5 en la casa de Gorostiza siempre lo contaba Gorostiza y de ahí salió Teatro Abierto y decimos vamos a escribir 20 o 25 obras cortas vamos a llamar actores músicos teatristas y así fue nos llamaron a los actores a los músicos y juntamos toda esa mucha y cuando tuvieron la torpeza como tuvieron tanta de prender fuego el picadero le hicieron el efecto contrario porque a la semana Carlitos Rotem me lo ofreció el tabariz y la cola daba 4 cuadras a la vuelta de corriente era impresionante hubo que prolongar el ciclo porque el público no paraba de venir bueno fue una terrible forma de publicidad bueno por supuesto y eso fue y esto si es bueno recordarlo hablando desde la cultura desde la militancia en la cultura fue el principio del fin de la dictadura fue un cachetazo imparable la dictadura desde la cultura porque fue una gran unidad y un gran deseo de demostrar lo que estaba pasando claro que el público también porque esas dos colas que hacían esas dos cuadras que hacían de cola sin duda no importaba de lo que pasara estaban ahí y todo el mundo estaba mirando eso a ese temor me refiero tanto los que estaban arriba del escenario como el público que estaba sentado ahí no sabían cómo iba a terminar ese día viendo la función entonces ese temor bueno te daba fuerzas entre todos para seguir fue un momento histórico una experiencia absolutamente inolvidable ahí es donde viene la sangre de los abuelos probablemente sí, seguramente hablando de miedos Norberto Gonzalo y yo compartimos el mismo miedo el mismo el mismo padecimiento el mismo padecimiento que le voy a pedir ahora al Leo que nos ponga esto a ver si nos cuenta de qué se trata disculpe señor ¿están ocupados estos asientos? este sí acá te podés sentar pibe gracias hoy se nos da Dios te oiga mirá 35 años esperamos este momento pasamos tantas cosas mirá si me pongo a contarte nos quedamos hasta mañana me imagino no consiguió entrar a Pereira Vélez yo quería venir al cilindro esta es nuestra casa ¿sabes? aparte estuve a las corridas en la clínica con unos trámites ¿vos? me quedé sin laburo hace unos meses y estoy haciendo unas changuitas justo cuando venían las entradas estaba en eso me quería matar pero bueno por suerte nos habilitaron la cancha para dar la vuelta acá ojalá 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 disculpe señor ¿me puedo sentar acá? está ocupado Racing Bosca con Bedoya y su centro el cabezazo de la noche ¡gol! ¡gol! así con el fondo de Marcelo Araujo ese día el 27 de diciembre del 2001 cuando el país se venía abajo ¿de algún sitio? exactamente hicieron ese espacio ese paréntesis para que pudiéramos salir campeones porque de otra forma no podía salir campeón de Racing yo sabía que vos sufrías de lo mismo River, Vélez, Racing y yo tenía en ese momento un marido también de Racing y yo soy de Vélez y mirá hasta donde llegaba mi amor que fui a festejar con él en la cancha de Racing fuimos el único aquí porque llenó dos casos y estábamos juntos porque yo también estaba en el cilindro estábamos con toda la familia en el cilindro porque no habíamos conseguido entrar en Vélez pero en realidad había que estar en el cilindro y ese día ese día de la rueda dictó el estado de sitio claro ¿de verdad? sí, sí después vino todo y bien acuento esto porque quedó en llamar pero estaba con problemas de trabajo y no iba a poder llamar la persona con la cual yo fui a ver una vez por primera vez a la máscara un espectáculo que era el Racing Nauta Jorge Gómez me dijo ¿cómo no lo voy a llamar a Norberto? no lo llamó a Norberto qué lástima así que bueno quedó pendiente ese día bueno fuimos éramos barrios con Valdobino con un montón de gente amiga de Racing y me dice pero escuchame si Norberto Gonzalo es hincha de Racing mirá que bien porque yo te vi ese día estuvimos este bueno bienvenido a la misma pasión ¿qué va a ser? por supuesto hay gente que fuma cada uno se mata a su manera exactamente y también sabés que compartimos es un radio perdón no quería olvidarme este radioteatro se llama ni la muerte podrá separarnos exactamente y bueno el detalle es cortito pero esa butaca que deja libre es para la esposa recién fallecida exactamente el personaje acababa de tener a su esposa enferma y había fallecido y sin embargo igual fue a la cancha por supuesto porque era donde iba siempre con ella el personaje entonces quería homenajear y se volvió a emocionar homenajear la esposa se llamaba Coca así es increíblemente después no saca campeón en el 2014 Coca como director técnico todo tiene que ver con todo y como todo tiene que ver con todo el señor también comparte otra pasión que es la radio está todos los lunes en Radio La Soberana con voces así es de los lunes de 18 a 19 y le da mucha importancia al teatro como nosotros y sus amigos lo van a visitar por eso me encanta estar igual estaría de buen gusto igual por supuesto pero me encanta más todavía porque es un programa que tiene que ver con el teatro y todo lo que se haga por el teatro siempre es poco siempre uno se siente en deuda arriba o abajo del escenario por militarlo por hacerlo crecer por difundirlo por defenderlo frente a los embates que hay una política cultural que por supuesto es despiadada desde todo punto de vista no solamente en lo cultural pero particularmente en lo cultural entonces los pocos rincones que uno tiene o encuentra para poder militar y defender esto son pocos así que ¿tiene que ver esto la ley nacional de las culturas? sí, sí por supuesto la ley nacional de las culturas es un proyecto de muchos compañeros y de muchas organizaciones de la cultura de trabajadores de la cultura que creen primero aclaran que por qué el plural de las culturas y no singular se refiere a que integran a todas las culturas argentinas y latinoamericanas en lo que es el trabajo de la cultura y la cultura del trabajo parece un juego de palabras pero es una realidad desde la CTA siempre hemos defendido ese axioma de la cultura y del trabajo y del trabajo de la cultura en este caso este proyecto también es surgido de una gran discusión de un gran debate a nivel nacional de muchos foros de muchos encuentros con muchos compañeros trabajadores de la cultura y público en general que tiene el derecho y la obligación de asumir su cultura así que ojalá que esta ley de las culturas sea oportunamente tratada sabemos que en un año electoral son proyectos difíciles de llegar al recinto de llegar al debate bueno vamos a hacer todo lo posible entre todos para que pueda llegar nosotros tenemos una querida amiga que toda la semana nos regala un objeto precioso hecho con sus manos que se llama Vero Balaguer es la creadora de dulce tesoro vajilla que te regala para vos una tacita preciosa para que todas las mañanas te acuerdes bien o mal de nosotros si es bien mejor si es bien mejor muchas gracias bueno y le damos a elegir o la pregunta o la anécdota claro usted quiere una anécdota contarnos con respecto a infusiones o la pregunta con respecto al nombre de nuestro programa mañana puede ser tarde en algún momento de tu vida en una ocasión especial o en una encrucijada dijiste es ahora alguna decisión o mañana puede ser tarde yo creo que uno siempre está buscando el ahora puede ser ¿no? pocas veces se da el ahora puede ser ahora tiene que ser ahora muchas veces lo prorroga lo posterga el pescado sin vender tiene mucho que ver con eso yo les decía antes que fue un proyecto muy anhelado este que a partir del consejo de muchos amigos de muchos compañeros fue tomando forma y como yo soy muy exigente y no soy un escritor ni soy un dramaturgo para nada no me considero eso soy solamente un actor que quería contar una historia una historia sobre todo basada en sus asignaturas pendientes el pescado sin vender es eso era una asignatura pendiente hace un tiempo ya y hoy es una concreción pero hablando de aquellas asignaturas pendientes de cuando creíamos que podía ser tarde bueno no ahora es el momento entonces mañana podría ser tarde hoy fue oportuno el pescado sin vender tiene que ver con eso eso es lo que tratamos lo que yo traté de contar en ese de relatar y además las asignaturas pendientes en materia sociopolítica histórica económica que de esas tenemos ciudadanas bueno todo lo que nos quedó pendiente y lo que nos quedó por hacer está más o menos relatado en ese proyecto por eso que mañana podría ser tarde es una muy buena referencia que me va a ayudar además en la próxima función seguramente porque voy a pensar en esto ¿tomás algo antes de la función? por supuesto un técito caliente muy bueno o un vinito ah mire que bien para templar la garganta muy bien por supuesto que sí hablando de escritores hoy es el día del escritor así que feliz día muchas gracias yo soy apenas un embrión de autor apenas por eso cuando aparecen esos señores en el espectáculo del pescado sin vender están en todo su derecho de venir a pedir una rendición de cuenta ¿qué es esto de que este tipo quiere escribir? ¿quién se acuerda de ellos? vos te acuerdas eso es importante no te vas porque vamos a dar los ganadores ah dale ¿te parece? para el pescado sin vender el señor Pablo Constantino ah mira que bien bueno dame nosotros dos espectáculos el espectáculo no el segundo espectáculo es Isabel Guevara la carta silenciada bien Paula Sade ajá si se lleva las dos entradas para ese espectáculo y el tercer espectáculo el tercer espectáculo es Noche de Paz en el Chacarerian bien se lo lleva Cristian Pérez bueno bien entonces en el Chacarerian Cristian Pérez lo voy a anotar acá porque después viste hay que anotar todo muy bien no tiene la memoria de Ingrid y de Horacio no 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 Pablo Constantino es Constantino va a ir a ver El pescado sin vender ¿sabes por qué Pablo Constantino? bueno que coincide justamente Pablo Constantino es un escritor e hincha de Racing ah mirá y te conoce y escribió me escribió en privado que te quería ir a ver entonces bueno le vamos a dar la oportunidad de que Pablo te vaya a ver cuanto guste me va a gustar conocerlo y charlar un poco le voy a decir a Pablo después de la función si hay una cosa que ansiaba estrenar este espectáculo entre muchos otros pero este en particular es porque invita a la reflexión a la devolución el único habilitado y autorizado para hacer esa devolución es el público el que está sentado ahí que es el que el que se duerme o el que se va o el que se siente expresado bueno ojalá que así sea este esto último y es lo que es para lo que hacemos teatro claro yo siempre digo que los actores y los autores somos vehículos puentes entre ese público y nosotros sin haber visto la obra puedo garantizarte que se logra el objetivo porque logramos aquí los que los que la vimos asistieron se dedicaron a comentarlo y a revivir las emociones me alegro mucho para la reflexión bueno la máscara piedras 736 sábado 20 horas y son poquitas funciones porque quedan 8 hasta fines de julio vamos a estar ahí porque después planeamos salir de gira así que que bueno que bueno eso muy bien gracias Gonzalo señor Gonzalo por venir querido Lorberto para nosotros fue un gustazo haberte entrevistado conocer más de tu historia de tu trayectoria y como buenos anfitriones te vamos a despedir con un tema de Pino Solanas y de Astor Pia Sola que se llama mirando perdón vuelvo al sur pero antes antes les vamos a dejar unas palabras a nuestro público y a vos mientras acá nuestra querida Teresa encuentra lo que íbamos a leer y nos vamos bueno quiero decir que para mí fue un gustazo compartir esta tarde insisto en un programa que pelea por el teatro así que ya con eso estamos hechos muchas gracias no, gracias a vos vamos tele perdona y olvida escucha comprende y aprende aprecia y agradece duerme menos y sueña más celebra y diviértete ejercita tu cuerpo y también tu mente quiere te mucho y mímate comparte y regala enamórate habla menos y di más evoluciona y sé un poco mejor cada día imagina y crea simplifica los problemas hazlo hoy hazlo ya para estar radiante sonríe sin parar simplemente inténtalo gracias hasta el martes que viene gracias Alberto González chau 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 vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo con mi temor llevo al sur como un destino del corazón soy del sur como los aires del bandoneón sueño el sur inmensa luna cielo al revés vuelvo al sur el tiempo abierto y su después quiero al sur su buena gente su dignidad siento al sur como tu cuerpo en la intimidad te quiero sur te quiero sur te quiero sur te quiero sur una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás así Gracias.